Atrévete con Javier Cárdenas Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señorita Doña Raquel Sí, soy yo Muy buenos días, le llamamos de la oficina eclesiástica de Sí Referente a unos corsillos prematrimoniales que han realizado ustedes Sí Bien, perfecto Bueno, una cosa que le quiero comentar Que nosotros los sacerdotes hacemos después de haber hecho ese correspondiente cursillo Nos gusta saber la opinión de ustedes de cómo ha sido desarrollado este cursillo prematrimonial Son muy, a mí me han parecido muy interesantes los cursillos Sí, ¿qué ha aprendido usted, por ejemplo, que haya podido aportar un poco para su bienestar de pareja? Pues tener más comunicación, relacionarnos más ¿Usted es la primera relación que tiene? ¿Usted anteriormente ya había tenido otras relaciones? Es la primera relación Ah, pues mucho más bonito entonces, ¿verdad? Sí Porque la concentración, digamos, de amor es mucho como más directa, ¿no? Sí Perfecto, ¿y cómo es, Daniel? Que no sé cómo decir No, me refiero si estás a gusto con tu relación Si eres una persona que verdaderamente te has pensado muy bien lo de ir al matrimonio Ok, si no estuviese a gusto con mi pareja no me casaría Correcto Es un paso muy importante Bien, ¿cuánto tiempo llevas con Daniel? Pues siete años ¿Y en siete años con él podrías decirme si eres virgen o no eres virgen? No, no lo soy Bien, no pasa nada Cuando dices que no eres virgen, ¿significa de que ya has tenido relaciones, digamos, desde el principio? ¿O fueron últimamente los últimos años cuando empezaste a conocer a él y tuviste la confianza de poder estar con él? Hombre, pasó un tiempo, la verdad Pasó un tiempo Otra cosa que te quiero comentar Aparte de los típicos y correspondientes juegos de sexuales, como pueda ser la penetración y lo que es el acto sexual ¿Existen otros juegos particulares vuestros? Pues sí ¿Por ejemplo? Hombre, tampoco te voy a decir todo No, no hace falta, perdón No hace falta porque tampoco deseo que me hagas una, digamos, una numeración de las cosas que sueles hacer como relación con tu pareja Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de la masturbación? Me parece bien ¿Te parece bien? Es decir, ¿que de vez en cuando masturbas a tu novio? Sí ¿Llegas a tener miedo cuando ves que él te va a dar, digamos, con esa parte, digamos, masculina Que viene iniciada la erección porque tú le has provocado, digamos, esa sensibilidad de atracción? Que es bonito, ¿no? No, no tengo miedo No tienes miedo ¿Has llegado a sentir la fuerza de su pene? Sí Perfecto ¿Qué sientes, por ejemplo, cuando de repente te notas que lo tienes así al lado justamente de tu cuello y lo acaricias y sabes que es de él? ¿Qué sientes? Pues que le quiero ¿Qué le quieres? Qué bonito decirle eso al pene Te quiero Bueno, yo creo que Daniel tiene que ser un hombre muy afortunado Creo que es que es importante, es importante que limpies todo esto con un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos, Raquel Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tú sola Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad como es así ¿Sigue? ¿Continúa? Es que ya me he perdido No te preocupes, te salve María y el aire de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María y el aire de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito, ¿el qué? Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Del trozo de carne que te llevas tú para tu sitio Te paso de todas maneras un momentito con el departamento eclesiástico Y que tengas una feliz boda, Raquel Y desde aquí te mandamos el mayor impulso a la felicidad y al camino de Dios Te paso Raquel, qué fuerte Me vas a matar Qué fuerte, tía Cómo te la has tragado Raquel, vas bien preparada para el matrimonio Vas bien preparadísima Raquel, cariño, te estamos gastando una broma desde el programa Trevete de Cadena Dial Que soy Isidro Montalvo y que te deseo, vamos, la mayor felicidad el día de tu boda Pero vamos, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Te lo has pasado bien, ¿no? No me extraña, no me extraña que te lo pases bien Con esos aparatos Bueno, Raquel, cariño Muchas gracias Gracias Isidro Gracias Isidro, enhorabuena Y felicidades por la boda, ¿de acuerdo? Muchas gracias Un besito a las dos Chao, 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 chao Cada mañana En Cadena Dial Cada mañana En Cadena Dial Sí Muy buenos días, el señor Don Víctor Soy yo, buenos días, no te oigo casi nada Muy buenos días, le llamo a la Dirección General de Tráfico Sí ¿Recibió usted una denuncia de una multa por exceso de velocidad? Sí ¿Usted ha abonado esta multa? Sí, sí, no hago nada Vale, bueno, pues le hablo al sargento de la Guardia Civil de Carretera Pues es un placer Igualmente Feliz año, lo primero Felicilízame Y ahora, cuénteme Vamos a ver, estamos haciendo un pequeño repaso sobre todas las personas que han sido localizadas en el año pasado Sí Tengo que darle la noticia de que vamos a quitarle seis puntos, ¿eh? ¿Qué me dice? Sí Eso sí que es una mala noticia Sí Porque seis puntos, cualquier clita que ocurra, pues te quedas sin carnet Me parece un poco exagerado, pero fin Yo le voy a decir una cosa, señor Don Víctor Acabo de hablar ahora mismo con otra persona de la misma edad Porque yo me encargo de personas ya con una edad un poco acentuada como usted Que parece mentira que se esté haciendo la campaña que se está haciendo de la Dirección General de Tráfico Y de que ustedes sigan saltándose las reglas No entiendo, que vamos a seguir saltándolas Vamos a ver, usted me está incluso recriminando No, perdóneme No le he recriminado nada Lo primero que he hecho ha sido felicitar el año No obstante, si usted lo cree oportuno, pues usted lo hace conforme a la ley Y yo haré el recurso que tenga que hacer conforme a la ley Que por eso soy abogado Y no hemos terminado Me parece perfecto y yo soy sargento de la Guardia Civil Perdóneme, yo soy sargento de la Guardia Civil Y le pido por favor que a partir de ahora en estos momentos que me hable de mi sargento Le hablo con toda, como le he hablado desde el primer momento Con toda la mayoría del mundo, sin tener ninguna obligación No, la obligación sí la tiene porque le estoy llamando a su teléfono personal Y le estoy diciendo... Usted no tiene que llamarme a mi teléfono particular Usted tiene que dirigirse a mí por escrito como se ha dirigido por la sanción Sí, lo que me hace gracia es que encima de que le estoy llamando a usted Y me hace mucha gracia porque son ustedes como son Pero ¿para qué me llama? ¿Para qué me llama? Le estoy llamando, señor, porque tiene usted 60 años Le hemos pillado a 140 km por hora Y como sargento de la Dirección General de Tráfico Me parece descarado que usted, con la responsabilidad que tendría que ir Dando ejemplo a todas las personas A ver, caballero, o mi sargento No, mi sargento, por favor Pues sargento Mi sargento No tenemos... No, usted no es mi sargento, perdóneme No tenemos más que hablar con usted y yo, no hemos terminado Adiós, buenos días No me cuelgue, no me cuelgue, no me cuelgue No me... Ya, bueno Sí, dígame El señor Dos Víctor, por favor, dígale que soy el sargento Montalvo De la Dirección General de Tráfico Es que le acaban de llamar por otra línea No se puede poner en este momento Pues dígale que se ponga, por favor Porque como no se ponga, le voy a quitar 8 puntos, no 6 Dígale... Es que me hago el teléfono Bueno, pues yo lo siento, perdóneme Pero yo soy una secretaria aquí más y no... Bueno, pues si no quiere usted que le quite puntos a usted Le pido, por favor, que me pase con este señor No, no, a mí no Yo no tengo ni coche ¿Cómo me va a quitar 8 puntos? Bueno, pues le digo, por favor, que me pase con este señor Que me va a quitar... Que está hablando por otra línea, caballero Está hablando con una... Habla usted con un sargento de la... Pero que me parece muy bien Pero que yo no tengo aquí nada que ver en esto, señor mío Mantenga a la espera, por favor Que tengo que hablar con este señor Bueno, pues espere usted Si el tiempo que esté ya no le puede... Espero, por favor, muchas gracias, yo espero Sí Soy el sargento Montal A ver, caballero Le ruego que mi teléfono particular no me llame Haga usted lo que tenga que hacer Si hay delitos De usted trasladar al Ministerio Fiscal Y olvídese de mi teléfono No quiero que me llame usted mi teléfono Para nada Vale, perfecto Pero lo que sí le digo es que ante la Agencia de Protección de Datos Le voy a denunciar a usted Muy bien Cuelgue el teléfono y haga lo que en ley tenga usted que hacer Vale Y olvídeme, por favor Lo olvido, lo olvido, pero simple... Oiga Acércate con el manos libres tú A ver qué dice él, ¿vale? Sí Ya termino con usted, porque me cuelga usted el teléfono Pero, ¿quién es usted? El sargento Montalvo Pero no le he dicho que no me llame a mi teléfono privado Ya, pues le voy a... Le ruego me disculpe otra vez por tercera vez La... Estamos grabando la conversación Grábela Yo lo que le ruego, por favor, que no me llame a mi teléfono privado Diríjese a mí a través de la Dirección General de Tráfico por escrito ¿De acuerdo? Es una broma de la radio Sí Es Isidro Montalvo de Cadena Dial Ya me extrañaba a mí que un sargento de la Guardia TV me llamara a mi teléfono privado Pero, señor Don Vito Es la pesada de mi hija que es de bromista igual que usted Señor Don Vito Pero el mundo vive gracias a estas cosas, ¿eh? Muchas gracias por escucharme y por tomárselo usted con este humor Que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial Que su hija se ha puesto en contacto con nosotros para gastar una broma Encantado Encantado yo más Y que sepa que... Y siga con esto que hace el mundo alegre, ¿vale? Pues muchísimas gracias por tomárselo así Y que su hija está al lado suyo que es la que... Está aquí, está aquí al lado Si, ahora daré un beso y luego un azote Muchas gracias, Don Víctor Muchas felicidades Muchas gracias, un abrazo muy grande Hasta luego Chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Señor Fernando Sí, dígame Hola a mí, buenos días Le llamo de la compañía de telefonía de... Buenos días Soy el responsable de reclamaciones del Departamento de Reclamaciones Interiores Y usted tiene hecha ya unas tres reclamaciones referentes a un problema de correo electrónico Que se le está cobrando Discúlpeme, ¿por qué no llamo usted a un número que le voy a decir que es la persona que lleva ese tema? Correcto, he hablado con su señora pero me ha dado su señora el teléfono, ¿eh? Me ha dicho que hablara con usted porque ella dice que no quiere que esto... Que quiere que lo hablemos con usted, me ha dicho Pero... Bueno... Vamos a ver, bueno, parece ser que ustedes tienen unas reclamaciones hechas Porque han dado de baja a ustedes una línea que tenían con nosotros Y continúan ustedes con internet y con el fax, ¿verdad? Sí Pero es que no sé qué es lo que están ustedes reclamando Y como responsable de este departamento tengo que darle solución a esto Porque están ustedes... Vamos, primeramente se han dado ustedes de baja de una línea Que eso es delito, para empezar ¿Que nosotros nos hablemos de baja de una línea de delito? Sí, es delito, sí Si no se cumple, por supuesto, el contrato que tienen ustedes establecido, sí Mire usted, yo... Yo no sé... Yo no sé dónde va usted Pero vamos, si nosotros queremos darnos de baja de una línea Y llevamos ya un montón de tiempo con la línea Me parece a mí que nos ponemos de baja cuando nos respiramos No creo que tengamos que dar muchas más explicaciones No, 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 porque entonces yo cojo a usted, por ejemplo Como usted dice que usted será de baja cuando usted quiere Yo cojo y corto la línea suya cuando yo quiera Bueno, pues corto mucho la línea No, es que se está poniendo usted... Se está poniendo usted igual que su mujer Se está poniendo igual que su mujer Yo no me estoy poniendo de ninguna manera Mira, yo le estoy diciendo que si necesito la línea, pues la cojo Si no la necesito, pues me iré por otra zona Si me entiendo Sí, pero sí Pero no, no, pero sí Lo que me está usted diciendo es que ustedes como... Sí, pero si me quiere usted decirme... ¿Qué? No, como ustedes como cliente, me lo está usted demostrando Son ustedes traidores, como clientes Bueno, a ver usted, que hasta luego, ¿vale? Ya lo que usted quiera No, no, ve que débil es Llámale tú Vale Para que él me coja el teléfono Oye, Nandi ¿Te ha llamado alguien de p***? Joder, mira No veas la boca... Tú no sabes cómo me ha puesto el tío Ya le tenía que mandar a la mierda Pero mira, diciéndome unas cosas Que me va... Que como soy capaz yo de cortar la línea Pero mira, una forma... Pero mira, me ha dicho Señora, usted no tiene educación Ni vergüenza Habla tú con él y le dice que por favor Que a mí no me llame mal No, pues háblale clarito y ponlo verde Métale caña Dile que a mí no me trate de esa manera A ver qué es que se ha creído, ¿eh? ¿Vale? Venga, ahora me llama cuando... Cuando sí te llama Muy bien, muy bien Venga, hasta luego Venga, vamos ya Ahí va Sí Me ha colgado usted el teléfono, señor Sí, le he colgado el teléfono, sí Bueno, pues que sepa usted... Pues mira usted, yo quiero que me debe... Que me debe baja la línea Y listo Le doy mi número de DNI Y me da de baja la lista No, no, pero es que escuche un momentito Y si no le importa Y si no le importa Cuando hable con mi mujer Habla usted mejor Porque me acabo de informar Y me está diciendo De que a usted le ha faltado mucho el respeto a mi mujer Así que ten mucho cuidado Con el respeto Yo le... Perdóneme, yo a su señora no le falto el respeto Simplemente tanto... Sí le ha faltado el respeto No, tanto... Me lo ha dicho ella Bueno, pues tanto a usted Ella es una mentirosa Perdóneme Bueno, más mentirosa fue usted Usted me da de baja en la línea Y se acabó Bueno, le voy a dar de... Bueno, pues perdóneme Le voy a dar de baja en la línea Que sabe usted que debe dinero Que tiene aquí unas facturas impagadas Yo no debo ni un duro a nadie Y le voy a cortar todas las líneas de su negocio Para que se arruine usted A ver quién... A ver quién tiene aquí más valor ¿Usted o yo? Lo que tú quieras Y no me vuelva a colgar el teléfono Deme el DNI Ahí va Llamo a la otra vez Corre Sí Le paso con mi responsable Que quiere hablar con usted Se le van a quitar a usted la chulería Ok, venga Cari Estoy bien Estoy bien Estoy bien mucho Fernando ¡Fernando! ¡Fernando! Me cago en la madre que parió a madre Escucha, Fernando Que te estamos gastando una broma telefónica De parte de tu mujer Que te quiere muchísimo, hombre Me quiere mucho No, me quiere mucho Lo tanto que me haces Me quiere Que sepa que te estamos llamando Del programa Atrévete de Cadena Día Que soy Isidro Montalvo Y que te hemos gastado esta broma Con todo el cariño de parte de tu mujer Venga Bueno, Fernando Un besote muy grande Venga, igualmente Venga, René Un besote grande a los dos Vale Adiós Adiós En Cadena Día Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenas tardes Vamos a ver Llamamos de la base aérea de Zaragoza ¿Quién? Vamos a ver Llamamos de la base aérea de Zaragoza Soy el comandante Martín Brú Sí Vamos a ver Usted estaba en el ALA 15 En la línea en armamento Estaba, ¿verdad? Sí Muy bien Según un comunicado que hemos tenido En referencia A los problemas que existen Sobre el conflicto de Estados Unidos Vamos a tener que necesitar Su nuevo ingreso En el servicio de control Donde usted estaba antes Pero es que yo tengo mi trabajo Y todo ya aquí Con mi contrato y todo Ya, pero señor Alberto Usted a mí eso Lo que me está usted contando Fíjese Usted a mí lo que me importa Es que Ahora mismo estoy en mi casa No sé cómo c*** Quiero que vaya yo para allá Perdóneme Pero lo de c*** Para usted Pues como quiera ¿Qué quiere usted? ¿Que me presente allí en su isla? ¿Quiere usted que me presente? ¿Sabe usted que tengo La suficiente fuerza para ir para allá? Ya, ya Sí ¿Cómo que ya, ya? Que sí, que sí ¿Sabe usted que coge un avión Y me presento allí Y me lo dice usted a la cara? Vale, vale Se me escapó Que quiere que... Que le diga ¿En qué trabaja usted ahora? Estoy de jardinería ahora ¿De jardinería? Haciendo el vago No Vamos a ver ¿Cuándo hace usted el ingreso? Debía dar una semana Vale, vale Sí No me hable más de vale No me diga usted más vale Mi comandante Mi comandante Mi comandante Dígamelo Sí, mi comandante Así es como quiero Que me hable Sí, mi comandante Qué gusto está usted allí Ahora en la ida, ¿verdad? Así está usted ahora mismo Que le estoy hablando Le habla el comandante Y está usted No sé Antes me llamó también No me estoy llamando ¿Perdón? Antes también me estuvo llamando Sí, le he llamado Pero teníamos problemas Con las líneas Es que por eso Yo pensé que son vacilones Porque yo no sé Así que yo me meto En mi despacho aquí Para vacilar Es que Yo lo primero que pienso es eso Porque mucho vacilón Por teléfono Y lo primero que pensé fue eso Pero ahora cuando tú Me lo estás diciendo Pues no No veo que no hay ningún vacilón ¿Se acuerda usted de mi cara? Sí, más o menos Más o menos, ¿verdad? Le voy a dar dos días ¿Cuánto? Dos días ¿Cuántos mi comandante? ¿Cuántos mi comandante? Dos días Vale, a la hora de mi comandante ¿De acuerdo? Sí, mi comandante Ya se puede usted ir preparando ¿Tiene usted novia? Sí Sí, pues ya se puede usted ir despidiendo A la hora de mi comandante El primer destino que tengo Se lo digo para que se vaya preparando Vamos a la ciudad de De Freystein Ande Criven A la orden Es el primer destino que tenemos Allí nos encontraremos con el señor Butch Entonces Cogeremos en Saldremos de Zaragoza Destino a la ciudad que le he dicho Que está al lado de Casablanca A la orden, a la orden Llegaremos allí Nos reuniremos con el Con el señor Butch Y también hemos quedado con Este señor que vino aquí a España Que estuvimos nosotros haciendo Desfile con los F-18 Ross Stewart Sí, mi comandante De acuerdo Le voy a pasar con el sargento de cuartel Para que le diga hora y fecha Y si hay un avión militar preparado Para que le vengan a traer Bien, y si no Tendremos que Mandarle un billete de avión Para que se venga urgentemente A la orden, mi comandante Más alto quiero oírlo A la orden, mi comandante Más alto quiero oírlo Sí, mi comandante Así es como quiero escucharle Así le quiero haber preparado en dos días Así quiero ver un soldado español Así quiero ver la base aérea ¡Fuerza! ¡Quiero ver soldados profesionales! Le paso con el sargento de cuartel ¿Qué pasa, Naldi? ¿Qué pasa, tío? ¡Eso es una broma, tontoada! Justate callado, loco Estaba guardiaco De su, loco Me quedé temblando, loco Lo voy a ir para allá otra vez ¿Te veías? Escucha Sí, sí ¿Te veías ya, Alberto? Te veías viniendo para acá, ¿no? Sí, sí Yo estaba ya despidiéndome ya Un abrazo muy grande a todos ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Los 40 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!